Magam Blavatsky, una viajera espiritual. Viajó a la India en el lejano oriente y visitó el norte y sur de América, investigando las tradiciones místicas en todo el mundo. Elena Petrovich Blavatsky, HPV, fue una mujer fuera de lo común, la madre de la nueva era. Llega a Estados Unidos y con Henry Olcott, forman la Sociedad Teosófica en 1875. Al publicar ese simbelo, fue de gran aceptación y para seguir difundiendo el mensaje de la teosofía, decide establecerse en Mandras, India, donde tiempo después se convierte en la sede de la Sociedad Teosófica. Blavatsky escribe su obra maestra, La Doctrina Secreta, síntesis de la ciencia, religión y filosofía, tratando la evolución humana, cósmica y planetaria. Madame Blavatsky, controversial, extraordinaria, una gran precursora contemporánea. Tocó nuestro mundo y nuestras vidas para siempre, en busca de la verdad, revelando la fuerza de los tesoros espirituales. Madame Blavatsky, una viajera espiritual.